Hey, buenas a todos, soy Sibex y hoy os traigo un juego cuanto menos curioso, la verdad, porque... Bueno, es un juego que han sacado hace un día, hace dos días en el bazar de Xbox. Lo mejor de todo, lo mejor de este juego, es totalmente gratis, ¿vale? Al menos de momento, no sé si debido al éxito que está teniendo lo harán de pago más adelante, pero... Bueno, ya os digo, es un juego, bueno, es como veis, llevas un personaje, es como de una lucha, ¿vale? Tú tienes un castillo, hay dos castillos en el mapa, ¿vale? Equipo rojo, equipo azul, obviamente, como en muchísimos juegos, el equipo rojo y el azul, una vez más, enfrentados. Muchísimos jugadores, muchísimos guerreros en cada equipo, ¿vale? Y bueno, esto que estáis viendo es el tutorial que me lo he descargado y la verdad es que es un juego, ya os digo, cuanto menos curioso, pero... Muy adictivo, o sea, es un juego súper adictivo, ya os digo. Aquí, por ejemplo, veis que voy yo con todos los soldados, ¿no? Y ahí veis, en el castillo, que la verdad ahí me matan un par de veces, o sea, en el castillo me matan un par de veces, pero lo mejor de todo del juego, ¿vale? Es que por lo que me gusta a mí, vamos, es por lo de que puedes, te puedes mover totalmente libre por el mapa, ¿vale? Tiene una libertad bastante buena, ya que, bueno, es un punto fuerte eso, pero es que otro punto fuerte es que tiene multijugador, bueno, el multijugador no lo he podido probar aún. Ya os digo, o sea, los servidores están colapsados, es más, nada más entras al juego, te dicen que disculpes las molestias, que los servidores están colapsados, que no... Que no, o sea, ya os digo, que están colapsados, que no... que debido a la gran afluencia, a la gran afluencia de jugadores, no están los servidores disponibles, entonces, es increíble, ¿no? A ver si mañana ya están disponibles, ya os digo, descargaroslo, todos los que tengáis Xbox Live, es totalmente gratis, ya os digo, ahí veis, se ha desbloqueado un logro, primera victoria, no sé qué. Cuando ganas la partida, pues bueno, cuando ganas la primera partida, desbloqueas este logro, ¿vale? Vas subiendo niveles, ahí veis en la esquina superior izquierda nivel 3, que soy yo ahora, y bueno, la verdad es que es un juego bastante adictivo, ya os digo, es muy divertido totalmente, si juegas con amigos lo es el doble o el triple. Y nada, mañana subiré al canal un vídeo, otro vídeo, ¿vale? Sobre Halo 4, ¿vale? Sobre una modificación también que ha tenido el interfaz de la Xbox y nada. Espero que os haya gustado, chicos, totalmente gratis el juego, ya os digo, si os ha gustado y queréis más vídeos, darle like y favoritos, no os olvidéis de suscribiros y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Hasta la próxima.